Estoy aquí en la gasolinera de la mitad de la recta Me metieron 68 litros a un tanque A un tanque de 70 de la Porsche Y ni siquiera llegó a 3 cuartos Se supone que debería estar lleno Ahí dice en la bomba 68 litros de un tanque de 70 Debería estar casi lleno, no me marca Ni siquiera a los 3 cuartos Ya le pedí, ¿cómo se llama el supervisor? ¿O el gerente? ¿Cómo que no me puedes decir? No inventes Me estás chingando 500 baros Y no me puedes decir cómo se llama el supervisor Se están fregando a la gente, no se vale Es el servicio automotriz ¿Cómo se llama esta gasolinera? Servicio de las Américas Dice aquí el señor Tepos Para que todos sepan Lo voy a subir a redes Y no vengan acá Porque son una tranza Oiga, no carguen acá Roban mucho dinero acá Me acaban de robar 500 pesos Ya ni la muelan, de veras Es una tranza horrible Lo voy a buscar a la gente Y no creo que un no me anomenal No, no lo vay 23 Lo duro especifico Lo duele Y está acaba el